Así es amiguitos, así es amiguitos, así es amiguitos, ya no los hago esperar más Vamos con la tercera parte de cómo derroté al síndrome de Cushing Recapitulemos, yo tenía 21 años, me estaba preparando para un evento, para competir en un evento Me preparé desde noviembre, el evento me parecía que era en mayo, me parece, no recuerdo bien Pero el chiste es que en enero, no fue en junio el evento En enero me enfermo de influenza AH1N1, así es querido Chairo, deja de mentir, la enfermedad, la influenza es real No tiene nada que ver con una cortina de humo, yo sube a punto de morir por esta enfermedad Tengo todos los diagnósticos y las evidencias que lo prueban, amigo Chairo, deja de creerte todo lo que ves en internet Tú dices mucha mente abierta, no veas televisa, ah pero va a venir un mega terremoto después de... y te lo crees O sea, que absurdo, que ridículo Después de esto, yo había perdido casi todo el volumen muscular que había ganado en mi preparación en fase de volumen Me quedaban pocos meses para tener todavía más, más volumen para este evento Entonces dije, ¿sabes qué? Ni modo, vamos a esforzarnos aún más Vamos a, cada entrenamiento, llegar a la fatiga muscular para que se rompan las fibras musculares Vamos a aumentar la ingesta de proteínas Vamos a hacer un buen papel antes de la definición Me preparé Y en estos meses, que era para hacerme yo más fuerte, lo que conseguí fue recuperar lo que había perdido O sea, que realmente iba atrasado a cómo yo quería llegar Muy bien, muy bien Vino la etapa de definición, durante tres meses Tres meses donde las comidas eran seis veces al día Y era pescado hervido con arroz hervido Las seis comidas eran pescado y arroz hervido Era una cosa horrible Me gustaba mucho entrenar, me gustaba mucho porque era pesas, una hora de pesas sin descanso Y hay una anécdota muy curiosa Porque yo iba en un club En un club que, pues así como de los top Y entonces iban muchas actrices así de medios, de televisión Y había varias que estaban muy bien O sea, obviamente pues eran modelos, ¿no? Se veían muy bien Y pues siempre estaban estas pesitas, ¿no? Las pesitas de colores Las pesitas naranjas, pesitas rosas Que son las que utilizan ellas Que no tienen peso Que realmente No entiendo por qué las usan No sirven para absolutamente nada A menos que tengas que hacer Los ejercicios que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces era una hora de hombro, ¿no? Pum, pum, sin descansar Una hora, como si fuera un entrenamiento cardiovascular Pero con pesas Entonces una hora de hombro Y ya las últimas, los últimos minutos Obviamente yo ya no podía más Estaba muy, muy cansado Y pues tenía que utilizar esas pesitas Bueno, entonces me acuerdo que una vez yo estaba así Muriendo Y llegó uno de estos modelos y Oye, güey Te falta mucho para terminar Porque quiero usar esas pesas Me dio un chingo de pena Me dio un chingo de pena Porque pues yo estaba acá sufriendo Con las pesitas Las pesitas naranjas de ¿Qué? Medio kilo, ¿no? Después de eso Tenía que hacer Aparte Una hora de cardio Y previamente En ayunas Cuando despertaba Tenía que hacer Otra hora de cardio O sea, eran dos horas de cardio Al día más El ejercicio de De pesas Me funcionó muy bien Me funcionó bastante bien Y fue la primera vez Que una marca Se interesó en mí Decir Yo te apoyo Yo te patrocino Es una marca con la que siempre he trabajado Desde ese momento Y bueno Les voy a poner unas fotos De una sesión Que tuve con esa marca Para que ustedes vean El nivel Que ya se veía ¿No? En ese momento Yo pesaba Me parece 85 kilos 85 kilos Así magros ¿No? Secos Y venía la última parte De la definición ¿No? Para competir En un evento Esta parte es muy pesada Y tienes que tomar Agua destilada ¿No? La de plancha Y cada vez menos Dos litros Litro y medio Un litro De verdad Era un infierno De verdad Yo ya no podía Con eso Era muy Pero muy pesado Ya no podía más Ya no podía más Y no sé si debido a eso Me acuerdo que yo estaba Me acostaba en la noche Para dormir Y escuchaba voces En mi cabeza Que decía No lo vas a lograr No lo vas a lograr Y yo como que les contestaba No wey Si lo voy a lograr Agua que si puedo Pero no Esas voces No cesaban Y seguían Y seguían Y seguían Así de O sea Llegó un punto En el que yo ya No podía estar en pie O sea Todo el tiempo Tenía que estar acostado Entrenaba Y acostado Todo el día De lo cansado De lo cansado Que estaba Y ya no estaba al 100 Definitivamente Ni mentalmente Estaba al 100 Y al final Tenías que utilizar Unos diuréticos Que es para que tires Toda el agua Se ven Se ven Pues no sé Con un poquito más Con un poquito más De piel De piel Cuando tú No traes Cuando tú Quitas todo el agua Pues sí se ven Así pegadísimos Y cada una de las Rayas se ven O sea Son de dos O los ves Y están utilizando eso O los ves O están utilizando Esteroides Básicamente Esas son las dos Opciones Para ver un cuerpo Así Como los que Dices Wey no O sea Vean en Youtube A los culturistas Naturales Vean en Youtube A los culturistas Que no son naturales Vale Así de sencillo Entonces Yo creo que cometí El error más estúpido De mi vida Una vez que fui Con mi entrenador A las 10 de la mañana No había dormido Porque yo me dormía Como a las 5 de la mañana O sea Mi entrenamiento Era nocturno Siempre Llegaba como a las 10 Al gimnasio Me despertaba como A las 4 de la tarde Hacía el cardio Comía 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 Iba al gimnasio Y después me regresaba A mi casa A seguir muriendo El entrenador me dijo Tienes que tomarte Una pastilla Cada 3 horas Y yo No lo anoté No lo confirmé No lo consulté Dije ok Y me fui Porque estaba muy Muy cansado Me acuerdo que me fui Al sentar A una mesa Donde Para comer Mi comida Y simplemente Me quedé así Y ya no podía hacer nada Ya ni siquiera Quería comer De lo cansado que estaba Faltaba muy poquito Ya para el evento Una pastilla Cada 3 horas Yo entendí 3 pastillas Cada hora Así de cañón Así de imbécil Así de imbécil Al día siguiente Creo que sí Que ya tenía que irme Al pre-evento Para inscribirme Y pulsar Yo no estaba En el pre-evento Yo estaba En el hospital Otra vez estaba En el hospital Otra vez estaba Internado Otra vez tenía Mi pinche Intravenosa Que duele bien Cabrón Cuando te la ponen Todo se había terminado En ese momento Me tenían que hidratar Estaba totalmente Deshidratado A un punto Peligroso Recuerdo cuando Me empezaron a poner Los fueros Y yo tenía ya Ganas de llorar Porque sentía Como mi piel Se iba como Inflando Otra vez Desde noviembre Seis meses Me maté Por eso Estuve a punto De morir Lo superé Y ahora Que estaba Otra vez a punto Que me había matado De verdad Para así Darle Otra vez Todo se había ido Al carajo Que podía salir peor Pues sí Sí Venía algo Venía algo peor Aunque no todo Fue malo amigos Ahí fue cuando Yo me di cuenta Realmente De lo que vale Un cuerpo De lo que vale Un físico Musculoso Al principio Cuando me estaba Preparando Yo me llevaba Pues tenía 21 años Me llevaba Mis toppers Y me iba De antro Con mis amigos Y de verdad Yo veía Como ellos Tenían que hablarle A las chavas Esforzarse Por ligarlas Eso fue Johnson Que por cierto Hoy es su cumpleaños Así que felicítenlo Una vez Dos veces Tres veces Los bateaban Los bateaban Los bateaban Y yo Me tenía que sentar Sin tomar ni nada Y llegaban Por eso yo Muchas veces De broma Cuando ustedes Me dicen Oye güey Me gusta una chava Yo le digo Ponte mamado Pero es que es la verdad Amigo De verdad Si tú empiezas A tener un buen físico Por más que las mujeres Te digan No el físico No me importa La persona No O sea Las mujeres Evolutivamente Van a elegir Al que creen Que es el mejor macho Algunas tienen problemas De autoestima Y es cuando se van Con los que están más feos Porque Uno de los grandes problemas De ser un hombre Que tiene muchas pretendientes Es que muchas mujeres No pueden con ello No es saludable Mentalmente Para ellas Que tengan Tanta competencia Los hombres Estamos acostumbrados A que ya sabemos Que la chava Que nos gusta Que nuestra novia Siempre va a tener Como a diez güeyes Atrás de ella Lo sabemos Pero una mujer Es mucho más complicado Porque generalmente Los hombres No tenemos A tantas mujeres Detrás de nosotros Entonces Cuando toca eso Entonces ya podría llegar A haber problemas Pero en fin Aparte de eso Perdí el evento Y me tomé Un tiempo de descanso Para volver a tener Volumen 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 Llegué a estar Otra vez bastante bien Tenía 43 centímetros De brazo Que ahorita Pues es Lo veo como poco Pero en ese momento Pues estaba Bastante chido Y recuerdan Que podría salir peor Salió Salió algo peor Ahora sí Ya vamos a entrar De lleno En el síndrome De Cushing El peor síndrome Que te podría dar Cuando eres una persona Que se preocupa Por su físico ¿Qué es el síndrome De Cushing? Básicamente Es una enfermedad Más o menos Se te hace una panza De bola Te salen estrías Moradas En todo tu cuerpo Tu cara Se hace Redonda Tus extremidades Se hacen Delgadas Y Muchas veces Estás condenado A quedarte De esa manera Yo comencé Proyecto Paranormal 2012 Poco después De que fue lo del evento Y si ustedes Ven los videos Del 2013 Ya empiezan a ver Cómo yo Tenía Síndrome de Cushing Pero eso Lo vamos a checar En el siguiente episodio De cómo derroté Al síndrome de Cushing Ahora sí Entramos de lleno En esta enfermedad Que me costó Muchísimo Superar Y que ha causado Tanto apoyo Y tanto odio Tanto apoyo De las personas Que me dicen Que He sido muy valiente Al tratar de Al haber luchado Y superado esto Que me costó Varios años Y otros tantos Que se molestan Y que por más Que yo suba fotos A Instagram Van a decir Estás gordo Pero en fin Siempre que un hater Me pone Estás gordo Le pongo Para que te emputes Aún más Y una foto mía De Instagram Y ya Si les gustó Dale like Compártelo Suscríbete Amiguito A mis redes sociales Por aquí No te pierdas La siguiente parte De cómo vencía El síndrome de Cushing Por mi parte Eso sería todo Yo soy IgoJodisRoyce Tengo a los mejores Seguidores del mundo Que son ustedes Muchas gracias Pum pum Suscríbete Yo soy